muy buenas qué tal estáis bienvenidos a mi canal hoy vamos a probar a empezar a ver chocobo gp que está va a ser free to play pero creo que va a tener algo de pago va a tener algunas algo más de pago es en principio exclusivo para nintendo vale así que y es de square enix por supuesto todo lo que vaya vinculado chocobo final fantasy y tales de square enix y actualización de datos no cierre vale perfecto una vez termina la actualización se abrirá pantalla de inicio pues no tarde por favor así que vamos a probarlo vamos a ver qué tal se siente vamos a ver los primeros pasos vamos a ver cosillas no sé por qué está actualizando cuando ya lo dejas actualizado todo yo imagino que será alguna instalación alguna instalación dentro del propio juego porque ayer deje todo 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 ya actualizado no sé parece que sí efectivamente es como poner guardando ya parece que se están instalando paquetes ahora sí no sé vale, soy como gp, pues ya hemos visto la intro, vamos a ver primero vamos a bajar el volumen a la música que nos vamos a quedar sordos pues sí, un pase de premio, aniversario de Chocobo GB, pegatina de equipo, bonificación por inicio de sesión semanal, vale, lamentamos la amoletia, vale, temporada 1, vale, va a haber un pase de temporada, consigue recompensa de temporada, participa antes de la temporada 1 disponible hasta el 16, sube de nivel con las pegatinas de equipo, consigue guiles para obtener Squall, compra un pase de premio para obtener a Cloth vale, primero vamos a vamos a bajar un poquito la música, tío vale, perfecto, vamos a ver qué es lo que trae vale, tienda ay, Chocobo GP vamos a ver la tienda, qué es lo que trae tiene modo historia, tiene multijugador tienda de vales, ahora mismo números no entiendo, tío, los menús, igual que el menú de Pokémon pero por qué aparece morado el pase, tío, no lo entiendo, no puedes comprar estos objetos con la versión de prueba, puedes comprar la versión completa del juego para desbloquearlo efectivamente lo que yo decía la versión de prueba os va a dejar jugar algo, pero no os va a dejar hacer mucho más, vamos a probar a ver qué trae la versión free to play historia historia, tiene pinta de que tampoco me va a dejar, no principiante, maestro, vale, la historia sí va a dejar eventos marcha si quedas entre los cuatro primeros de la carrera, tendrás una oportunidad de conseguir el primer puesto en el torneo de la próxima vez vamos a probarlo pegatina de equipo es muy raro, tío 64 competidores, tiene pinta de que es online, sí o sí no sé, tío, no entiendo no entiendo vale, es un modo torneo que vamos a tener que quedar entre los cuatro primeros en todas las carreras supuestamente, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sí, vamos a tener que quedar entre los cuatro primeros y vamos a seguir y quedamos entre los cuatro primeros de cada carrera siempre vamos a ir subiendo al siguiente escalón pero la verdad que es bastante raro, tío el menú es rarillo yo, nivel maestro de velocidad yo no sé ni los controles, es la primera vez que estoy jugando a yo como GP, crack vale, los derrapes son normales ¿dónde tiro las cosas? vale vale, voy pillándole un poquito el rollo pero que ha separado what the fuck ¿lo hay para qué? ¿lo que es, tío? what the fuck la gente ve lo que yo tengo, ¿no? wow, tío, qué raro se mueve, tío wow, me han hecho un graf vale, hambre voy el tercero he quedado afuera, tío, al final tengo que aprendérmelos tengo que aprendérmelos tengo que aprendérmelos ahí hay como una puerta que yo he tirado es muy raro este modo, eh es muy raro este modo, tío es un evento en el que se trata de conseguir algo, tío se trata de conseguir cositas pero la verdad que no vale, misiones diarias y tal yo no me lo voy a comprar la versión de pago no la voy a comprar la tengo clara contarelo, torneo, carreras personalizadas pero sí vamos a probar la historia quiero probar el modo historia completa tres vueltas y que no meta lo que tarda vamos a ver el modo historia porque, hombre, si el modo historia está está free to play y es gratis pues es bastante interesante que parece que sí, ¿no? pero luego ¿dónde está? mira que perderla después de llegar tan lejos estará allí espera ni hablar, cupo no, 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 cupo sí, voy a esconderme en este bosque ay, ¿por qué me ha pasado hasta a mí? si fuera un poco más rápido me lo quitaría de encima sin problemas cupo ¿qué lugar es este? ¿dónde estoy? mi disculpa más sincera nunca quise implicarte ¿eso qué quiere decir? solo intento escapar, cupo un gran coincidencia yo también estaba oyendo cuando llegué a este bosque lugar perfecto para ocultar mi presencia entonces te encontré ¿qué? no voy a morir, ¿verdad? no, no morirás de hecho te cederá la fuerza que me queda con este poder podrás escapar de quien te persiga a cambio solo pido que me dejes estar temporalmente dentro de ti no lo entiendo muy bien pero si me puedes salvar a mí me vale te lo agradezco y ahora ¿a dónde ha ido? ¿pero será? ¿no ha salido de huir de mí? qué historia más rara, tío ¿eh? ¿quién anda ahí? no he huido de nadie cuando lo necesitas hay que estar con su vehículo rojo ahí está sirvando una canción con su suelo brillando tras su yermo resplandeciente nadie sabe quién es pero todo el mundo conoce su nombre no tengáis miedo el corredor aquí ha llegado he hecho una carrera conmigo si gano me quedo con tu volante no puedes ganarme cuando gane tendrás que obedecer cada uno de mis órdenes what the fuck esto qué mierda es, tío compite con cuatro carreras e intenta obtener la puntuación más alta para conseguir el primer puesto si alcanzas el tercer puesto superior obtendrás un trofeo y desbloquearás un nuevo torneo vale vale gran puente hipervelocidad vamos a repasar las técnicas básicas que necesitas competir vale primero vamos a probar con un turbo de salida pulsa A vale como siempre lo has logrado mantén pulsado A para acelerar por el circuito de carrera perfecto esto nos hubiera venido estupendamente luego intenta derrapar puedes girar mientras la derrapa usa tal pulsa A A e inclina a la derecha luego mantén pulsado R what? que coño es eso tío que raro tío puede girar mientras derrapas para girar a la derecha vale ahora si vale mientras derrapas puedes ajustar la trayectoria vale perfecto el derrape de toda la vida de has logrado llegar a rosa ahora suelta R para activar el turbo derrape vale perfecto muy bien también te doy un tutorial raro ¿no? bueno vamos a ver si somos capaces de poner en práctica es que he notado siempre por delante mía tío se me ha ido tío yo no puedo ganarle a Gidgamesh ahora si ahora me me enseñarán eso ahora ¿qué es la I tío? vale lo he desperdiciado me está tirando cosas tío vale es que antes no he podido derrapar en el campeonato tío antes no he podido derrapar tío los controles me parecen el control de la I tirar los objetos a la I me parece malo debería de cambiarlo victoria has cumplido las condiciones para ganar el jugador determina por delante de Gidgamesh nueva historia disponible capítulo 1 vale esto yo creo que no va a tener mucho que enseñar es decir tiene lo del campeonato tiene el modo historia bueno eh pues ya está es suficiente por hoy no vuelvas a pasarte de la raya oh no debo de hacer mis órdenes aquí terminas la prueba gratuita del juego para seguir jugando puedes comprar versión completa del juego quieres ir a Nintendo Show para comprar versión completa no gracias bueno gente pues parece o resulta parece o resulta que no parece o resulta que el free to play no va a ser tan free to play va a ser quizás los eventos estos de los torneitos estos online y poco más no vamos a poder hacer nada más así que bueno yo por medio y por concluido de este juego en principio yo quería probarlo si hubiera tenido un pase de temporada que yo hubiera podido comprarlo y hubiera podido haber hecho cositas o el modo historia free to play y tal me lo hubiera pillado porque yo la verdad y más siendo close en el primer pase de batalla estaba claro pero bueno por aquí yo dejo Chocobo GP pensaba o esperaba que iba a venir un poco más completo de manera gratuita pero vienen muchos juegos de Nintendo ahora y en este no voy a invertir dinero porque no creo que lo merezca viniendo otros muchos que van a venir tochísimos ahora pero para echar un ratillo quizás puede estar bien con los colegas así que nada nos vemos en los próximos vídeos gente si os ha gustado que le deis a like que compartáis que os suscribáis si no estáis suscritos que ayuda muchísimo al canal y es totalmente gratuito y nos veremos en los próximos vídeos adiós muchas gracias hasta la próxima Floodio